La pequeña María, como la llamaremos, acaba de cumplir siete años. Sin embargo, no puede llevar una vida normal como una niña de su edad, pues nació con hidrocefalia y el problema se agrava cada día. Como mamá le digo, es un dolor muy grande, porque es la primera hija que uno se tiene, le digo, por primera vez. Hace tres años recibieron atención en la ciudad de Quito, donde le colocaron una válvula. Sin embargo, la enfermedad avanza. Es una intervención de alto riesgo, en el cual el éxito no está 100% garantizado. Sus familiares esperan ayuda de especialistas que puedan tratar el caso de la pequeña María, para verla reír, jugar y crecer normalmente, junto a sus hermanos, quienes se han convertido en sus principales protectores. Es bien querida, como le digo, usted la ve ahí en la camita, en el coche, pero ellos la quieren bien. Los escasos recursos complican no solo el tratamiento con especialistas, sino también el diario vivir de esta familia. Lo único que yo pediría es la casa, porque no tienen a dónde vivir. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.